¿Sabían que las uñas pueden darnos información muy valiosa acerca de nuestra salud? Lo normal es que sean lisas y tengan un color uniforme. Los cambios en su crecimiento y aspecto pueden ser la señal de enfermedades pulmonares, cardíacas, renales y hepáticas. Pero además hay algunos problemas muy comunes que las afectan directamente, como los uñeros y los hongos. Un mal corte, el dolor, la inflamación, el enrojecimiento o ese juanete al que no le hemos puesto mucha atención pueden ser el punto de partida para que enfrentemos problemas en las uñas. Las uñas, a menudo olvidadas en nuestra rutina de salud, son pequeñas ventanas que revelan más de lo que imaginamos. A lo largo de la vida pueden sufrir diversas afecciones que no solo comprometen su apariencia, sino también la salud en general. Reflejan deficiencias nutricionales, enfermedades sistémicas y en muchos casos, nuestro estilo de vida. Una uña normal debería tener principalmente un color homogéneo, que es más o menos un rosa pálido y que tenga una estructura lisa de su superficie, que tiene que ser rígida o dura, es decir, que no se descame, no se rompe fácilmente. No deberíamos encontrar, por ejemplo, hoyuelos o líneas, ya que esto nos puede transmitir que hay algún problema inflamatorio en la uña. La uña nos puede reflejar varios problemas que sí pueden pasar en nuestro cuerpo, ya que estas pueden reflejar, por ejemplo, problemas nutricionales o deficiencias nutricionales, como por ejemplo una anemia, una deficiencia de vitamina B, zinc. Y esto, ¿qué nos puede producir? Que la uña no crezca de la misma manera, que se descame, que se rompa con facilidad. O, por ejemplo, cuando existen problemas cardiovasculares, es decir, problemas del corazón o respiratorios, que esto hace que no hay un flujo adecuado hacia nuestros dedos y hacia la uña y, por tanto, la uña va a crecer de una forma deforme o inclusive con otro formato diferente. A sus 84 años, Fanny ha aprendido a lidiar con muchos retos, pero ninguno ha sido tan desafiante como la diabetes. Aunque sigue fielmente las recomendaciones médicas, la enfermedad ha avanzado, afectando sus extremidades inferiores. Primero fue un problema de circulación en sus piernas, luego llegó la onicomicosis, una infección por hongos que ha cambiado la textura y color de sus uñas, volviéndolas gruesas, frágiles y amarillentas. Para Fanny, no es solo una cuestión estética. Su diabetes implica que una simple herida podría desencadenar complicaciones graves. Empecé con una molestia a las piernas. Ya no podía ponerme pantalón, me rozaba y se me inflamaba. Y ahí me descubrieron que tenía la doloroneuropatía. En las uñas notaba yo un poquito gruesas y blanquecinas. Por eso es que me dijeron que tenía eso de los hongos. Bueno, nuestra paciente es una paciente que tiene dos factores de riesgo muy importantes. La primera que tiene diabetes y la segunda es que tiene un problema circulatorio, que son las varices o insuficiencia vascular periférica. ¿Y qué va a pasar con esto? Que al disminuir la circulación natural, pues no vamos a tener nuestras defensas al 100%, al igual que pasa con la diabetes. Entonces, con estos dos factores de riesgo, la paciente ha desarrollado con los años infecciones no solo en las uñas, sino también en la piel, en la planta del pie, entre sus dedos y también en la parte de la pierna. ¿Por qué? Porque lamentablemente su organismo ya no ha conseguido eliminar estos hongos tan fácilmente. Y los hongos sí son organismos oportunistas que se van a aprovechar de estos dos factores para desarrollarlos en el cuerpo. El tratamiento fue extenso. Medicación oral, cremas antifúngicas y cuidado extremo en sus pies. El proceso de cortarle las uñas debe hacerse con una precisión quirúrgica, asegurándose de que no haya riesgo de lesión. Con la medicación que me mandó la doctora y todo, he estado ahí, ahí. De la piel estoy bastante aliviada. Ya no estoy como en las fotos que me habían tomado, ¿no? Porque sí fue un sufrimiento muy terrible, muy terrible lo que pasé. Hoy Fanny está mejor. Sus uñas recuperaron su apariencia saludable, pero la vigilancia debe ser constante. Los hongos se encuentran en las uñas, su refugio ideal. Ambientes cálidos, húmedos y oscuros, como los zapatos que usamos cada día. Una vez allí, se multiplican, invadiendo el tejido de la uña poco a poco. Suele iniciar como un cambio de coloración, como dijimos, que un tono más amarillento o inclusive la uña puede empezar a cambiar un poco su formato, se hace más gruesa o inclusive se empieza como a pelar. Pero al inicio pues suelen ser muy asintomáticas. Cuando empiezan a presentar molestias es cuando ya afectan a varias uñas o también cuando nosotros empezamos ya a observar que la uña está completamente comprometida y puede hasta doler. Ciertas personas, por ejemplo, que tienen diabetes o algunas enfermedades que van a disminuir, por ejemplo, su inmunidad, hay que tener mucho cuidado ya que esto puede ser un factor de riesgo para otro tipo de infecciones más graves ya que al cambiar el formato de la uña, por ejemplo, en el paciente con diabetes esto nos puede dar un problema que desencadene, por ejemplo, una laceración en la piel y por tanto causar un pie diabético. La lucha contra estos microorganismos invasores no es fácil. Los hongos son resistentes y eliminar una infección puede tomar meses. En este contexto la prevención se convierte en una aliada fundamental. Mantener los pies secos, cambiar las medias a diario y evitar caminar en lugares públicos como piscinas son pequeños hábitos que pueden marcar una gran diferencia. Si vemos que la uña está apenas comprometida en el borde distal, es decir, en la parte más superficial pues ahí nos ayudan mucho los que son los tratamientos tópicos es decir, esmaltes, muchas veces lociones que sí nos puede ayudar a alijar un poco la uña a que penetren y eliminar estos hongos pero realmente cuando la uña ya está completamente comprometida o cuando hay afección de varias uñas pues los tratamientos tópicos quedan insuficientes y por tanto tenemos que utilizar tratamientos orales es decir, antimicóticos en pastillas para poder controlar la infección y de esta forma ayudar a que la uña que está naciendo pues venga sin afectación del hongo. Pero la onicomicosis es solo una de las muchas afecciones que pueden afectar las uñas tanto de manos como de pies y el color es una señal de alerta que revela, en muchos casos, alguna enfermedad. Cualquier cambio de coloración puede responder a una patología específica como por ejemplo enfermedades como cirrosis, problemas renales pueden generar una uña blanquecina una uña amarillenta puede ser generada por alteraciones como hongos en las uñas que es una de las patologías más frecuentes cuando nosotros vemos una coloración negruzca muchas veces es de origen traumático pero siempre el paciente debe tener en cuenta que cualquier cambio de coloración negruzca debe ir directamente con el médico dermatólogo porque puede ser ya el origen de problemas más serios como un melanoma que es un tipo de cáncer de, en este caso, de una uña agresivo hay múltiples enfermedades diabetes, problemas hepáticos, problemas renales anemias, problemas de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo realmente la lista de patologías que pueden afectar de las uñas es bastante amplia es verdad que hay algunas patologías que suelen caracterizarse por algunas alteraciones específicas de la uña pero básicamente los problemas de la uña son bastante inespecíficos y depende mucho del tipo del paciente que estamos abordando Damar a sus 16 años ha tenido una batalla distinta desde los 10 sufre uñeros cada dos meses esto la ha forzado a usar sandalias constantemente ya que el dolor le impide utilizar zapatos cerrados no puedo ponerme mis zapatos normales así porque me aprieta demasiado el dedo y eso lo tengo que andar con zapatillas ¿y te afecta caminar también? sí, mucho, porque me duele siento que hay algo ahí adentro que me hinca o sea, sí me aparece frecuentemente tenemos un grado que es un grado leve cuando la uña hace presión en el tejido del dedo ahí únicamente tenemos un leve dolor al presionar obviamente e inflamación en el grado 2 del uñero obviamente ya la uña se incrusta un poco más fuerte aparece en este caso ya inflamación, dolor, rubor y en el tercer grado tenemos los mismos síntomas pero aquí tenemos la presencia de un granuloma una proliferación de tejidos rojizos no le permite cicatrizar y el grado 4 este ya es un grado más alto presenta de igual manera los mismos síntomas pero a diferencia de que presenta granuloma y la uña se incrusta en su totalidad en el tejido adyacente, en su totalidad ya sea medial o distal desde el grado 3 puede presentarse pus los uñeros también llamados onicocriptosis aparecen cuando la uña crece hacia la piel generando inflamación y dolor si no se tratan pueden provocar infecciones bacterianas acumulando pus en la herida es una condición común que representa el 20% de las consultas por patologías del pie la causa más común, la que encontramos en el 90% de los casos el mal corte, tanto de la persona como de algún familiar que se lo hace o como en el gabinete de belleza se lo hace pero vienen causas adyacentes como la genética hasta la quinta generación anterior podían heredar una malformación en cualquier ámbito de su cuerpo en este caso las uñas entonces salen las uñas de una manera que se llama involuta es decir, arqueadas al estar arqueadas es muy difícil el corte y al cortar incorrectamente empiezan a quedar puntitas que pueden lastimar y ahí se producen los uñeros otra causa también puede ser la obesidad el primer dedo, que sería el dedo gordo es quien lleva toda la presión del peso y por ende de igual manera se produce una onicocriptosis otra causa sería también el halus valgus conocido como juanete esto se puede dar también por la desviación de la forma del primer dedo que tiene el pie lo cual tiende a hacer roce con el segundo dedo y de igual manera genera presión y puede ocasionar una onicocriptosis el tratamiento para los uñeros debe realizarse por un especialista quien retirará la parte de la uña que ha penetrado la piel en caso de infección se utilizan antibióticos y si la situación es más complicada puede ser necesario extraer la uña completamente tardando entre 2 y 4 meses en volver a crecer es importante no intentar drenar el pus en casa en cada paciente utilizamos un instrumental vamos a desinfectar toda la zona a tratar con alcoholcito yodadon lo que vamos a realizar ahorita es un corte vamos a ir cortando poco a poco hasta la que es la zona de la matriz vamos a ver cómo va saliendo como vemos esta es la uñita que hemos retirado esa es la puntita que estaba incrustándose en la uña a veces ellos sienten como un dolor como que estuviera una aguja hincándole en la piel y por eso es el dolor y la infección porque es un cuerpo extraño que está ahí lastimando la piel ¿te duele? no ¿en esta zona duele? sí, ahí sí entonces lo que tiene es bastante dolor por lo que estuvo tanto tiempo incrustada la uñita lo que le vamos a mandar es lo que es un antibiótico le vamos a mandar un apósito que nos va a ayudar a desinflamar y a cicatrizar ¿sí? las uñas al igual que cada parte del cuerpo cuentan historias de salud, dolor y superación y como cualquier historia merecen ser escuchadas con atención más adelante ¿por qué las uñas se vuelven frágiles durante el embarazo? y las complicaciones que puede ocasionar el morderse las uñas más allá de lo estético ¿sí?